¿Qué es la capacidad de metrólogos? Desde hace muchos años siempre nos hemos planteado la conveniencia de que una empresa con la capacidad, el prestigio, la experiencia y el conocimiento de Metro pudiera poner en valor toda esa capacidad, no solamente en nuestro país, sino también fuera. Es decir, poner en valor toda la capacidad y experiencia de Metro para poderla llevar a otras partes del mundo, competir, generar negocio, llevar nuestra tecnología, nuestra inteligencia, nuestro talento, generar oportunidades también para empresas españolas y poner en valor esa capacidad que tenemos y al mismo tiempo exportar marca a España. Nosotros tenemos ya algunos de sus proyectos en desarrollo. Metro tiene aproximadamente entre 10 o 12 proyectos ya de experiencia internacional, donde estamos aportando nuestro expertise. Hay en estos momentos aproximadamente unos 300 proyectos en el mundo que son susceptibles de este tipo de colaboración y de la posibilidad de competir con estos acuerdos que estamos firmando para llevar adelante nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestro asesoramiento, nuestra capacidad de gestión, generar recursos, generar dinero, generar también capacidad económica que la necesitamos todos y además vender el nombre de España por todo el mundo y esa capacidad. Y para eso nosotros también como administración tenemos la responsabilidad de poner en valor lo que tenemos, de trabajar con ellos en esa dirección y de pelear por esos concursos. Y que cada día eso sea un motivo de orgullo y satisfacción para todos nosotros.